y familia como están como están los verdes en club aquí hoy en este tiempo les quiero dar gracias antes de hablar de lo que vamos a hacer gracias a cada uno de los que nos siguen en el canal gracias por el me gusta a cada vídeo gracias por lo que es suscribirte al canal comparte esto con personas que tú crees que están aprendiendo a hacer trading si tú pertenece a la academia a max live hay am academy a la academia y en mi academia acá de mino comparte estos vídeos porque vamos a grabar ahora algo que a mí personalmente me dando bastante resultado allá también al grupo que nosotros traíamos se llama billete team billete boys es una sesión que tenemos 32 sesiones tres días a la semana cada sesión es los martes los martes los miércoles y son jueves ahí le voy a poner el fly en en el vídeo para que ustedes vean como los días que hacemos las transacciones y si quieres ser parte de esto lo único tiene que escribir en la caja de comentarios yo quiero ser parte de ese grupo y ahí te damos la bienvenida que es precisamente si tú no estén a llamar carmen también el bienvenido con más razón así que podemos enseñar y puede ser parte de lo que es nuestro grupo vídeo en el trading club así que ahora vamos a pasar al vídeo que vamos a dar un pequeño intro normal y vamos a pasar al vídeo para aplicar la fórmula de lo que es que es trapo que sólo va a dar lo va a ser bilingüe o no do bilingüe no do bilingüe no do bilingüe no do bilingüe así que vamos a pasar al vídeo que estábouen en el dinero que usamos vamos a pasar por eso vamos a pasar a pasar a pasar pero vamos a pasar por eso bueno pero creo que si lo aprende la forma de usar el cash trap lo que usamos en el título de lo que no 6 pues si es otro tipo que somos partidos amable pero no se interesa a esto bueno, vamos a dejar el link en la descripción del canal, en la descripción del video o si no, puedes DM me en mis redes sociales, que es en la descripción, o e-mail me o en el chat, ¡let's go family! Peace y 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 so let's continue which pair so in your session so in tu sesión right in your session what you're gonna do en tu sesión que tú vas a hacer you're gonna do you're gonna look for the pair has more than 25 points and difference than the other one so let's say first is usd digamos que primero es el dólar second is jpy segundo es a jpy so if a usd has 61 si el dólar tiene 61 jpy has now 11 jpy jpy tiene 11 you're only gonna take up arrow tú solo va a tomar la flecha hacia arriba la verde the green arrow and of course you have to know the other points remember you you cannot forget what we learned i am academy tú no puedes olvidar que nosotros aprendemos en la academia okay you cannot forget that the system the point system from from our mentor matthew taylor to no puede y tiene que seguir también los puntos de nuestro mentor matthew taylor but sometimes sometimes you got all the point and you lose the trade algunas veces tú tienes todos los puntos y toma y pierde el trade sorry it's because uh your 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 strength doesn't have a lot than the other one tu tu fuerza no tiene tanta diferencia que la otra y por eso que tu pierde los trades okay te lo estoy diciendo miren lo que yo yo no tengo que grabar este video i don't have to record this video because in iam academy we got so many videos about 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 the training and everything we got our master trade he's doing it no tengo que grabar este video porque en la academia tenemos todo esto pero esto es lo que a nosotros nos da un resultado this is why we have the resource and our session and we're doing pretty good y lo hacemos muy bien so this 25 points different between currency is the one you're going to blow our our mind lo estamos haciendo excelente so i'm going to show you example when uh i'm going to look for a nice setup y va a buscar por un buen buen un buen posición para lo que es tomar una entrada i'm going to look for a nice setup to take your entries okay let me just uh log in my broker déjame log in my broker okay look you don't have to what i recommend you use a demo account right for for try this what i'm teaching you tonight uh sorry uh what i'm teaching you you in this video lo que te estoy enseñando en este video usalo en una cuenta demo no tiene que no tiene que usarlo en tu cuenta real usalo en una cuenta demo okay usalo en una cuenta demo so vamos a esperar un par vamos a esperar un par de déjame ver si veo 14 este 14.10 aquí tenemos 44 62 ahí hay una buena diferencia casi más de 20 okay uh look at this you see that trade that's it up we're gonna take a put in euro cap why because we had a different here like a 20 it's something like 20 i don't like that much but it's okay let me see this one this one is great i will i will write it to take usd chef for call me gustaría tomar mejor el dólar chef para compra si la vela sierra roja if we got up arrow we're gonna take a call and usd chef for sure if the arrow the candle close right we don't we're gonna have up arrow si la vela sierra verde eh perdón roja vamos a tener una 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 flecha hacia arriba so let's let's continue fishing vamos a continuar buscando ok casi te está dando un buen setup él está por ahí lo que hay que buscarlo we got a nice setup zoom you're gonna see that esta bueno ok look at this one u aud jpy ok so we're gonna try that one aud jpy and about three two minutes and change en dos minutos y algo en dos minutos y algo tú vas a ver que vamos a probar el aud jpy dame buscarlo en mi broker está pagando solo 60 it's only i'm gonna look for the brokers it's only paying now 60 percent but anyway we can we can take it lo vamos a tomar so vamos a la regla we're gonna use exactly the same rule like our master telling us Matthew Taylor he said three minutes when two rollovers ok three minutes without fixed time two rollovers vamos a hacerlo como nos dice tres minutos sin el fixed time con dos rollovers por regla ok eso es lo que vamos a hacer vamos a ver I like the camel to leave me a little shadow me gusta que la vela me deje exactly like that así que mismo que me deje una mecha ok so let's wait at those one minute something vamos a esperar por esos minutos y algo para lo que es tomar esa compra ok to take that call ok so let me wait for that I will have to take the price and 318 me gustaría tomar el precio entre 18 o más para abajo exactly that's exactly what I want ok so you're gonna see this so I'm gonna take this and then we're gonna do we're gonna talk about a little more about the training voy a tomar eso y después voy a hablar un poco más del entrenamiento ok family let's go one minute ok un minuto mientras más para abajo mucho mejor lo único que quiero que me deje la mecha así mismo como la está dejando I would like to hold on oh hold on it's AUD Chef it's AUD Chef mmm esto está raro 790 ok 786 I would like to take the price 786 or lower or 788 886 o 888 para una compra 28 seconds so we'd like to take that price me gustaría tomar estos precios que de un pullback para abajo que de un pullback para abajo come on drop quiero que se caiga mmm ahí excelente there you go 786 and we got the candle new candle 786 we got the new candle mmm yes we got the new candle la flecha para arriba boom let's go I'm in the tray family yo estoy en el tray let's see we win that tray el mercado el último que tiene la última palabra the market is the one has the last world worth he's the one safe we win we lose but we're using the best strategy in the world cash trap usamos estamos usando la mejor estrategia en el mundo este la apple the trading the forest este la apple the forest cash trap is the apple of forest chain the whole game ha cambiado todo el juego so we're expecting these things like going like up like crazy like that that's exactly what we want eso lo que queremos que se vaya para arriba con todo llegue y haga la torre de dubai we want the burka lift from dubai come on build it up go up that's exactly what we want let's go let's go let's go let's go let's go I'll tell you that's exactly what we want we want the burka lift from dubai queremos la torre de dubai aquí está el primer piso aquí está aquí como siempre 30-40 piso aquí están los 80 y aquí está el 100 let's go más sube más para arriba we want the thing to go up more that's going to be a nice training for sure let's go ok family lo que entonces se llama aquí family como le digo ese es para porque somos una comunidad you know what is the best thing about I am ustedes saben lo que es la mejor cosa mejor de la academia I am es we are a family nosotros somos una familia ok y we help each other and everything that's why a lot of people teaching in the academy por eso que mucha gente ellos ellos aprenden let's go we won that one remember three minutes simple without fixed time let's go we won resultado pasado no te garantizan el futuro de que tú vas a tener lo mismo a past result does not guarantee the future so let's see what's up vamos a ver qué pasó ahí ya nosotros ganamos ese trade no hay que volver a entrar ok so we won the trade even we have let me see let me see vamos a ver la fuerza para que ustedes vean ok miren aquí 64 you know what i'm gonna take another 783 for call because we're still in the candle we're still in the arrow up i think the other thing is gonna shoot up again yo creo que va a irse con todo hacia arriba ok it's coming down a little bit ahí viene está bajando un poco pero eso es lo que te quiero ver o sea el australiano tiene 64 the australian dollar has 64 chef has 26 el chef tiene 26 ¿cuánta la diferencia? ya te hiciste la cuenta no es la you made the count right you see the difference 64 and 26 we talk about 30 points or more ok and difference so that's a key family for use cash trap beautiful beautiful like that's a booster es un booster a lo punto el sistema de punto that's a booster point system right looking for the nice setup the best trade you can get looking for that one and that's exactly what we've seen right here look at this point system we got the arrow up we got the 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 let me let me get one roll over because it's dropping like crazy so we got the arrow up alright the arrow the arrow up we got the EMA in the bottom the price it wasn't the support but it's passed but it's gonna come I'm gonna make the middle Bollinger Band as support we are on the oversold zone in this indicator so that's exactly what we do now okay you're gonna see it we're gonna see it we're gonna use it and look we made one without rollies and now you're gonna see and the next the next candle we're gonna have again the arrow pointing up vamos a tener la próxima vela otra vez la flecha apuntando para arriba y eso va a subir con todo para arriba that thing gonna go up like a spade S you're gonna see that look at this you see the arrow pointing up and look at the trade you're gonna see the trade I'm gonna show you let me let me just wait when that when that thing shoot up because that's the thing we have the rule is two rollovers las reglas son dos rollovers okay so we got the arrow look at this it's pointing up esto lo voy a enseñar cuando ya te cerrando so it's an uptrend porque este decimos que es un tren alcista porque tenemos la ema we got the ema okay we got the let me see let me see something yeah if the yeah tenemos lo que son las tres emas del medio separada we got the three bowling sorry the three bowling japan separate see they separate okay they separate it's mainly gonna go the trend gonna go up like the way doing it you see so that's good so bueno so tenemos we got we got one point two point three point this trend four point five point trade that's another one that's that separate for the trend that's another point so we're gonna call it six point nice setup and look at how that thing is i'll tell you i'm gonna show you to you when it gonna be closing then you get desperate i'm just waiting for that okay let's wait for the close so the candle is trying to break the support which is the the resistance now okay okay we're gonna win that one i know i close in 358 now it's 57 and something 358 and 11 so let me let me share with you the broker para que vea past results do not guarantee the future los resultados pasados no te van a garantizar i just show you how to fish yo te estoy enseñando como pescar okay how to fish careful broker en binario a veces él hace un spike but i don't he's not gonna do anything he's gonna be good maybe él va a ser bien conmigo he's not gonna spy me out él no me va a sacar yo sé que no okay okay we're about to close one two good 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 move three and billete let's go so family that's the training for tonight so remember let me recap déjame recalcar okay so remember one thing the point system right the arrow pointing up one point what else the support we don't have support but we got the 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 bollinger band the middle bollinger band as a support tenemos la banda del medio como soporte we got the ema in the bottom tenemos la ema abajo always when the ema in the bottom only looking for good for for call trade tenemos este indicador el oscilador de the oscillator uh I think that one is the stochastic or 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 RSI creo que el RSI o el stochastic cualquiera de los dos es lo mismo se casi se mueve igual este está cruzando so tenemos one two la fuerza three la ema cuatro five point trade okay five point trade tenemos un trade de cinco puntos ahí and I'm going to include another another point which is the the 25 point different in between currency le voy a cubrir otro punto y es el el 25 punto de de diferencia de una moneda a la otra so familia eso lo que quería compartir con ustedes that was about that was a that was a the thing that I would like to share with you in this video so hopefully you get that what you have to do simple practice 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 this thing not even came from the overnight no vino de la noche de la noche de la mañana sino fue practicando it was practice practice so please do this in demo try this in demo for one week okay you're going to get the session when if you get your session when billete or get your session with Matthew Taylor when our mentor or any teacher you follow in IAM Academy cualquier profesor que tú sigues en la academia EM and practica este sistema así mismo con cash trap hourglass practice the system add another point the 25 point difference between currency that's another point añádele ese punto más al sistema de punto que es la diferencia de lo que son los los las dos monedas de 25 puntos so let's go family remember one 10 the sky is the limit and remember another thing see you in the top because the bottom is too crowded one two and three let's go go to go to 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.